...con el que estamos todos y cuyo recuerdo nos acompañará siempre. Bueno, Canal Sur Televisión estrena esta noche una serie de ficción, una trama de intrigas, celos, venganza y pasión. Se titula Entre Olivos y de ella nos van a hablar dos de sus principales protagonistas. Pastora Vega, muy buenos días. Buenos días. Eduardo Velasco, buenos días. Buenos días. Bueno, se estrena esta noche a las 10 aquí en Canal Sur. Es una historia que tiene muchas tramas, pero lo principal es la historia de una familia que está cuidando la producción y la exportación de aceite de oliva. Y ahí tú, Pastora, haces mucho. ¿Cuál es tu protagonista, tu personaje? Mi personaje es Rafaela Peña, que es la dueña y señora y directora y la que gestiona un poco toda esta empresa que se llama Entre Olivos S.A. y luego hay pues su hermana, su sobrina, la persona de su confianza, que es una mujer que lleva con ella toda la vida, la persona que trabaja con ella. Es decir, son distintas generaciones de mujeres, tres, cuatro generaciones de mujeres andaluzas, metidas en este lío del aceite de oliva. Y luego, pues por supuesto, relaciones amorosas, desamores, el pasado que está ahí como una losa, el presente y por supuesto un montón más de tramas colaterales que tienen que ver con gente, tanto del negocio del aceite como del pueblo en donde transcurre todo, que se llama Alzariche. Alzariche. ¿Y tu personaje, Eduardo? ¿Quién es? Mi personaje se llama Rodrigo y soy, pues bueno, el mozo de cuadras, encargado de las caballerizas, pero también como una persona muy fiel y muy leal a Rafaela, dueña del cortijo y a toda su familia, ¿no? Soy como alguien que se crió ahí dentro de ese cortijo y ya te digo, fidelidad y lealtad sobre toda la familia y en este caso por encima de todas las cosas a Rafaela. Una relación muy especial entre Rodrigo y Rafaela. Es destacable algo que tú ya has apuntado, la importancia de la mujer en esta serie. Los papeles protagonistas los desempeñan mujeres, por una vez. Por una vez. Por fin, por fin, sí. Bueno, ya era hora. Yo creo que esta serie también pretende mostrar una mirada nueva, diferente, un poco vanguardista, que no debería ser ya vanguardista, debería ser lo normal que una mujer pueda ser sujeto, protagonista, contadora de una historia en primera persona, ¿no? No solo de lo que le pasa a ella como ser humano, sino pues eso de una relación con su oficio, con su profesión, con sus inquietudes y que eso no nos extrañe, ¿no? Que no nos parezca... ¡Ah, qué raro! Bueno, pues sí que todavía, desgraciadamente siendo extraño que una mujer esté al frente de todo eso. Pero mira tú por dónde, aquí se ha apostado por eso y yo estoy feliz de que se haya contado conmigo para desempeñar este personaje. Los dos tenéis mucha experiencia haciendo series, bueno, también, por supuesto, cine y teatro. En esta ocasión, los dos trabajáis en una serie que es una coproducción andaluza-mexicana donde Andalucía tiene mucha presencia. Bueno, tú eres andaluz y tu familia también es andaluza, pastora, o sea que tienes muchas raíces también. Sí, técnicamente soy madrileña, pero en verdad, en realidad, soy andaluza. Tienes muchas raíces con esta tierra. Y, finalmente, Andalucía es otro personaje más en la serie, ¿no? Sí, yo es algo que estoy comentando también en estos días con entrevistas y con toda la promoción que estamos haciendo, ¿no? Hay una cosa fundamental, es una coproducción, sí, con México y eso en un momento dado es muy positivo porque toda la audiencia latinoamericana, por ejemplo, es una audiencia muy grande, que conviene mucho exportar, digamos, productos para allá. Y con una serie andaluza hecha por, para y desde Andalucía, aunque sea coproducción con México y hay una parte de trama mexicana, tengamos en cuenta que estamos exportando la marca Andalucía también, ¿no? Estamos exportando nuestro aceite, estamos exportando nuestra cultura, estamos exportando nuestra identidad, estamos exportando nuestros paisajes y estamos exportando nuestros profesionales a la hora de hacer ficción audiovisual, que hay un talento enorme. Muchos andaluces estamos triunfando ahora mismo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y todo eso ha sido gracias a apoyos como, por ejemplo, el de esta casa, Canal Sur, pues con la ficción en Andalucía, no solamente en el cine, sino también en la televisión, con series históricas ya, como Plaza Alta, Rayán, y ahora en este caso, Entre Olivos, ¿no? Y ojalá que también se convierta en otra serie histórica, ¿verdad? Porque de momento hay 13 capítulos, que ya los vamos a disfrutar a partir de esta noche, y el rodaje ha sido en Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén, casi, casi que no os ha faltado ninguna parte de Andalucía. Bueno, todo, todo Andalucía no ha podido ser, porque tienes un tiempo muy concreto, y era, bueno, 13 capítulos de hora y media, 63 personajes, mucha historia que contar, ¿no? Pero sí, bastante, bastante Andalucía hemos recorrido. ¿Hora y media cada capítulo? Sí. Sí, hora y media, muy bien, muy bien. Nosotros nos hemos quedado con las ganas, ¿verdad, pastora?, de tener alguna trama en Cancún. Sí. Nos hemos quedado con las... Pero habéis viajado también al otro lado del charco, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para otros proyectos, sí, en este en concreto. En este, ¿no? Ah, nos ha tocado. A mí me ha tocado prácticamente el cortijo, las cuadras y los caballos, o sea, un poco más. Pero esperamos a la segunda temporada. A ver si nos toca ir a... Que tengo que ir a revisar mis negocios al otro lado del charco. Y yo te acompaño, no te preocupes. Y tú me acompañas por si acaso. Bueno, pues esperemos que sí, que en la siguiente temporada podáis viajar para el otro lado. ¿Qué tal ha sido trabajar con Antonio Cuadri? Es el director de la serie onubense. Ya ha realizado películas, como por ejemplo El corazón de la tierra, y también otras series, Manolito Gafotas, por ejemplo. ¿Cómo es trabajar con Antonio Cuadri? Mira, yo había trabajado con él anteriormente y, bueno, la experiencia fue estupenda. Esta vez ha sido más intenso, más tiempo. Nos conocemos hace muchos años con Cuadri. Para mí es muy fácil trabajar porque, aparte de que no se cansa nunca y está siempre, sobre todo, está siempre de buen humor, ¿no? Le echa mucho humor. Es como un niño pequeño que está jugando y disfrutando con lo que hace porque le encanta. Le encanta su trabajo y eso se contagia, ¿no? Cuando estás haciendo algo que te gusta muchísimo y que llevas mucho tiempo esperando hacer, porque este es un proyecto que lleva mucho tiempo siendo un sueño, que por fin se hacía realidad. Entonces había un entusiasmo y una alegría y él le echa mucho sentido el humor. Y yo, a mí me encanta desdramatizar cuando estamos trabajando, a pesar de que haya momentos duros. En los rodajes no todo es fácil, ¿no? Hay momentos muy duros. Hemos pasado algunas jornadas largas, calurosas, incómodas. Pero, bueno, si hay ese entusiasmo y esa alegría y él es muy de crear ese clima en el rodaje. Muy apasionado en su trabajo. Ocho meses de rodaje, ¿verdad, Eduardo? ¿Ocho? Sí, bueno, entre preparación y rodaje. Rodaje, rodaje puro y duro han sido tres y medio. Pero sí de preparación un proyecto como este tiene un proceso largo. Entonces sí han tenido que tirarse tantísimo tiempo desde buscando las localizaciones, preparando el equipo y demás, ¿no? Y como muy bien estaba diciendo Pastora, todo esto es gracias a esa forma de trabajar que tiene el cuadría, el equipo con el que se rodea, ¿no? Hay un tándem maravilloso que hace Quadri. Yo es el segundo proyecto que hago con él y ese tándem, por ejemplo, con una persona como Álvaro de Armillán, que es un gran jefe de equipo, es uno de los mejores ayudantes de dirección y un muy buen director de ficción también en Andalucía, junto con Quadri. Entre los dos juntos hacen que todo el equipo, no solamente la parte artística, sino la parte técnica, funcione como en un engranaje de una maquinaria perfecta, ¿no? Y eso hace que sea, que dé muy buen rollo cuando estamos trabajando. Jornadas de trabajo de cuántas horas, muchas, ¿no? 12 más 1, suele ser normalmente. Sí, depende, pero bueno, sí, es jornadas largas, sí, cambiando a veces de noche y de día, sin dormir, muchos kilómetros, además había que hacer porque los cortijos estaban a bastante kilómetros de donde vivíamos cada uno, en fin, que cansadito. Pero bueno, ese sí, nuestro trabajo. Como se dice en Andalucía, sarna con gusto no pica. Pero mortifica, también dicen. Bueno, los dos tenéis experiencia en el teatro, de hecho, Pastora, tú dejaste una obra de teatro que estabas de gira con ella, la Asamblea de las Mujeres, para hacer esta serie, y tú, Eduardo, sigues con teatro ahora, ¿os aporta, os ayuda el teatro para trabajar en la televisión, en la interpretación? Yo creo que todo ayuda a todo. Sí, siendo disciplinas distintas y maneras de trabajar y de encarar la interpretación de un personaje de, no sé, de formas muy diferentes, pero por supuesto yo creo que la situación ideal de un actor es poder estar en todo a la vez, o sea, poder hacer series, poder hacer teatro y poder hacer cine. Yo creo que sin el teatro un actor está un poquito cojono, porque de verdad ahí es el laboratorio de la interpretación. Es la única vez que un actor tiene, ya te lo contaba en aquella entrevista que hicimos juntas, es la única oportunidad que tiene un actor de estar un mes o mes y medio pasando de un texto escrito a construir durante todo ese tiempo un personaje. Ninguna película te da esa opción, ninguna serie te da esa opción, ¿no? Por mucho que ensayes y que ahí vas a una velocidad tremenda. Entonces ahí te creces en la presión, en la velocidad, son distintas maneras. A mí me encantaría poder siempre compatibilizar, sobre todo el teatro y la tele, ¿no? Ojalá también el cine, pero bueno, hace mucho que no tengo la suerte de hacer una película, no sé por qué, pero desde luego el teatro no perderlo nunca de vista, ¿no? Para mí creo que es muy importante. Es la esencia, en definitiva es eso, es el directo puro y duro. Y ahí tienes que resolver con lo que suceda en el escenario, ¿no? Cada función es distinta y cada día el público es distinto y la energía que hay en el espacio y en el escenario es distinta, ¿no? Y eso siempre es un vértigo maravilloso para un actor, ¿no? Sencillamente hay que tener ganas de lanzarse a la piscina y ya está. Bueno, pues vamos a ver cómo es ese lanzamiento a la piscina esta noche. A partir de las 10 de la noche, la primera entrega de Entre Olivos, aquí en Canal Sur Televisión, protagonizado por Pastora Vega y también por Eduardo Velasco. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, mucha suerte con ese estreno. Por cierto, mañana el Día de Andalucía, ¿cómo lo vais a celebrar? Pues yo...